Nosotras Emprendemos es un programa nacional que lo vendemos realizando cada día, cada mes, en cada uno de nuestros territorios a nivel de los cantores. Da la bienvenida a cada uno de ustedes. Así se desarrolló la feria Nosotras Emprendemos patrocinada por el MIES, como un apoyo a las personas emprendedoras de nuestra provincia. Uno de los varios stands ofrecía esta marca local con una gran variedad de chocolates matizados de algunos sabores. Justamente tenemos aquí un emprendimiento que es el procesamiento del cacao, un cacao que lo producimos aquí en el Cantón Morona, en la parroquia de Proaño. Y nos hemos dedicado a procesarlo, a elaborarlo y obtener el chocolate como producto terminado. Tenemos diferentes tipos de chocolate, chocolate puro para hacer la chocolatada y también tenemos barras gourmet en diferentes porcentajes de cacao, desde el más dulce hasta el más amarguito. Tenemos también una barra con stevia para los que tienen diabetes. Y en línea de bombonería tenemos diferentes sabores, tenemos nueve sabores con chocolate al 55% de cacao. Es un emprendimiento familiar que ha nacido desde el Cantón, desde la parroquia de Proaño, para procesar el cacao y también diversificar la economía familiar. Si quiere contactarse con el ingeniero Fausto Chávez, tome atención. Las personas que deseen pues me pueden ubicar en la calle Suasti, Río Bamba, allí tenemos la fábrica o al número 099-94-31-69-4, el número celular. Salome González exhibió la marca YACU, que privilegia el uso de los productos orgánicos para prevenir enfermedades. YACU Orgánica somos fabricantes de jugos, leches, smoothies y tés de origen orgánico, con la función de prevenir enfermedades. Nuestros productos son totalmente orgánicos y de origen de la Amazonía, en este caso de Morona, Santiago. Si le interesa esta línea de productos, contáctese con Salome González. Estamos en redes sociales, en Instagram como YACU.orgánica, en Facebook como YACU Orgánica, estamos también ubicados en la calle 5 de Agosto y Amazonas, o también pueden comunicarse al 098-486-4806. Rosa Mankash exhibió muchas artesanías de la cultura shuar. Mi negocio se llama Artesanía ITSE. Saqué copal, lanzas, coronas, manillas, shakab, pilches, todo eso lo que se ve aquí es hecho por mí. Ofrezco todo, manillas, pingüis, lanzas, vengo desde la comunidad musa. Después de la feria, puede preguntar por las artesanías de Rosa Mankash. Pues puede ubicarme por medio de lo que nos invitan el MIES, nosotros venimos por lo que nos invitaron los de MIES. Entonces ellos nos pueden avisar, pues directamente espero que no nos dejen sin invitación para poder vender, porque de verdad estas artesanías nos llaman cuando es necesario o cuando ellos necesitan. Pero no quisiera esto yo, quisiera que se publique todo y que sea llamado cuando haya feria artesanal. No solamente una vez al año, si es posible, queremos que se publique toda esta artesanía que nosotros laboramos. No estamos vendiendo, al menos yo no he vendido y este negocio quisiera que se promocione y que se llame a todas las compañeras que tienen aquí también. Quisiera que todos seamos apoyados por el MIES o por todos los gobernantes que están aquí en Morona, Santiago. Mi número de celular es 09688-11754. Hago lo original de la cultura shuar, yo mantengo mi cultura shuar, mantengo también, hago canto shuar, danza shuar, todo. Angélica Chávez también le apostó al emprendimiento en la gastronomía. En gallampacos de pollo. Sinceramente es la primera vez que los hago, me he asesorado con amigas que son shuar y me he puesto con este emprendimiento porque toca buscar la manera de salir adelante, de buscar, de hacer una cosa u otra, si no sale una cosa, buscar otra. Y bueno, pues ahora me animé en esto, en otro tengo el emprendimiento de café también y así buscamos de una manera u de otra. Gracias a Dios, hasta ahorita voy vendiendo y el año empaco como es hecho natural, sin colorante, sin preservante, entonces la gente lo come con más confianza. Sandra Marleni González expresa Temorona, Santiago. Primero informativo digital de la provincia.